En este video que fue grabado desde un helicóptero se ve el derrumbe en la vía que conduce a la ciudad de Bucaramanga en el sitio conocido como Mata de Cacao. Toneladas de material de tierra y piedra se desprendieron de la montaña tapando completamente la vía, lo que impide la libre movilidad hacia la capital de Santander hace dos días. En este punto aún continúa cayendo material de la montaña, lo que ha retrasado los trabajos para remover la tierra y habilitar el paso. Es una falla muy grande, definitivamente es una vía muy inestable, se requiere el desvío, usted sabe que hay una falla geológica supremamente grande y en cualquier momento pasó, pero va a seguir pasando constantemente y casi siempre ocurre para esta época de diciembre. Se requiere con urgencia esa segunda calzada por fuera de la zona de colubiones, porque mientras esté sobre la falla geológica eso es muy inestable, es una falla todavía que no han podido intervenirla porque se está moviendo, entonces es peligrosísima y es muy grande. Ojalá se pueda de aquí en dos o tres días, yo lo veo muy difícil, pero bueno, por fortuna está funcionando San Alberto, que es un recorrido de casi cinco horas. Mientras tanto, la ruta alterna por donde se puede llegar a Bucaramanga es por la población de San Alberto Cesar, lo que incrementa el recorrido hasta en dos horas y el costo del pasaje hasta en 25 mil pesos. Para las empresas que transportan viajeros a la capital de Santander, el derrumbe empieza a generar pérdidas teniendo en cuenta que muchos viajeros se abstienen de ir a citas médicas, a celebraciones decembrinas y de compras a Bucaramanga, lo que ha generado que disminuya hasta en un 50% el flujo de pasajeros hasta la capital del departamento. Gracias.